Preocupante es la situación que se presenta en la escombrera transitoria ubicada en la calle 30 de la Ciudad Señora. El lugar ya no da abasto para recibir más residuos sólidos. Incluso los restantes de construcción ya limitan con el Centro de Desarrollo Infantil Manitas con Amor y con las instalaciones del ICBF. Situaciones que le hemos dicho al alcalde que nos deje una máquina permanente aquí en la escombrera para que nos mantengan limpios y nosotros poder adentrar. Sí, esta escombrera desde que se terminó la pandemia vino la CBC, nos la cerró, ellos quedaron en mantener limpio e ir sacando el escombro. Hasta ahorita no se ha visto nada, antes está más colapsada. El alcalde en vez de mantener aquí una máquina cuando puede la manda, pero nosotros vivimos del día a día del escombro. Y pues cuando los otros compañeros, porque yo ayer no trabajé, ven esto así, se pusieron a tirar a la calle a ver si el alcalde le solucionaba más. Esta es la situación que se presenta en la escombrera transitoria de Buga, problemática que según los trabajadores ha permanecido alrededor de un año. Y que pese a que se ha puesto en conocimiento de las autoridades, no ha habido una efectiva solución. Esto no solo afecta a los escombreros, sino también a los habitantes del sector, ya que las crecientes lomas de residuos ha contribuido a la presencia de animales como culebras y roedores. Yo soy la persona encargada aquí de abrir la puerta y a la apertura de los escombros de un horario de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 y media a 5. Ha sido muy complicado el tema porque es un tema... La idea es que darle una solución pronta y rápida a esta situación porque aquí salen bichos raros, o sea, culebras. Hemos visto culebras cazadoras o culebras larrabají que corren peligro a los deportistas. El CDI, Manitos con Amor y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Buga son unos puntos cercanos a la escombrera y que ya se está viendo afectados por la presencia de residuos. Es un tema que nos preocupa a nosotros como funcionarios que ya... que está limitando con la cancha de bienestar familiar. Hace poco estuvo la directora acá de bienestar familiar que se ve afectada por los escombros, entonces el llamado es muy sencillo. Necesitamos la máquina y la bolqueta para darle solución a esto rápido y poder darle otra presentación a esta escombrera transitoria, que no era transitoria sino que se volvió permanente. Pese a que se les ha pedido a los escombreros no traer más residuos, mientras se da solución a la problemática, algunos carretilleros y motocarros han hecho caso omiso y hasta discusiones se han dado. El señor Gano rechaza a los carretilleros diciéndoles que no se puede vaciar afuera o tal y tal cosa, entonces en un descuido que él se va a amorzar, no todos, no todos los carretilleros, porque hay mayoría que son buena gente y oyen los consejos, otros son tercos, entonces llegan y hay uno que es contrario, llega y vacía ahí afuera, entonces detrás de ese se van los otros, entonces ya van a decir, todas las aguas sucias se le vienen a él encima y el asunto no es así, porque nosotros no tenemos, o yo no tengo carretilla, me tengo carro, pero él trata de dar las órdenes y llevar las cosas bien aquí, pero aquí él da las órdenes y así se parece serio, pero hasta le han querido pegar. En días pasados la escombrera tuvo la presencia de funcionarios de la autoridad ambiental CBC, quienes verificaron si el municipio ha cumplido con los requerimientos, pues el lugar solo debe acoger escombros sólidos, pero algunos propietarios de vehículos de tracción animal y motocarros siguen llevando colchones, poltronas, llantas y lodo de lavaderos. Se les dice, vea, no traigan colchones, no traigan poltronas, no traigan sanitarios, se les hace esas recomendaciones, pero ha sido muy complicado. Entonces hacemos un llamado a la administración municipal, a la secretaría de gobierno, a la secretaría de movilidad, porque son vehículos de tracción animal y son motocarros, a la secretaría de obras públicas con su maquinaria y a la secretaría de agricultura, porque esto es un trabajo que nos compete a todos, eso es un trabajo que es tema de ciudad y que preocupan porque es contaminación y escombros en vía. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que se haga limpieza del lugar y se trasladen los escombros para el sitio de disposición final, pues la colmatación del sitio ha dado pie para que carretilleros dejen los residuos en vía pública.